Barrio Tricolor, la misión a toda vida Venezuela, tienen que llegar todas las misiones, la misión José Gregorio Hernández y allí, bueno, tenemos que liberar esa familia con las misiones, el que no sabe escribir, si por alguna casualidad no sabe escribir porque hay casi un millón ochocientos mil compatriotas que fueron alfabetizados por la misión Robinson más de un millón de compatriotas egresados de la misión Robinson II, más de un millón de compatriotas egresados de la misión Rivas casi cuatrocientos treinta mil compatriotas egresados de la misión Sucre vidas salvadas por la misión Barrio Adentro, en un consultorio popular, ¿quién ha ido para un consultorio popular de Barrio Adentro? ¿quién ha ido para un CDI? se dan cuenta, y esas misiones son para todo el pueblo, misiones que están en riesgo compatriotas y por eso hoy estamos aquí, por ahí veo a la gente de la misión Cultura Corazón Adentro también la misión Nevado, la misión Árbol, la misión Saber y Trabajo la misión Alimentación está aquí, la gran misión Vivienda Venezuela está aquí con nosotros la misión Transporte está con nosotros bueno, ustedes saben lo primero que haría la derecha, lo primero que haría Henry Capriles Ramos Alup, si llegara al poder aquí ya ustedes lo han vivido cuando ganó Capriles en Miranda, ¿qué hizo? con los ambientes de las misiones con los ambientes de la misión Barrio Adentro, ¿qué hizo? no los desplazó, no los quitó, no los persiguió cuando llaman a las guarimbas, ¿qué hacen? no van a quemar los CDI y los consultorios populares van directo contra las misiones porque las misiones, misioneros, misioneras gracias por estar aquí, ustedes son el corazón de la patria ustedes son como Chávez, que era el corazón del pueblo son el corazón de la patria ¿y qué hizo el presidente Maduro? agrupó las misiones en el sistema de misiones y grandes misiones, Hugo Chávez para articularnos hoy el presidente Maduro tiene en sus manos proyectos productivos de muchas de las misiones que están hoy aquí para que ya algunas están produciendo la misión Robinson 2 productiva la misión Riva, la misión Sucre pero tenemos que poner cada aldea universitaria tiene que ser un centro de producción cada CDI tiene que tener su CONUCO cada escuela bolivariana con el apoyo de las misiones la agricultura urbana tiene que ser productiva aquí están los viviendo venezolanos y viviendo venezolanas casi más de 5 millones de operaciones de la misión Milagro por ejemplo, compatriota ustedes saben lo que eso significa ahora tenemos que cerrar filas hoy con la revolución y mantenernos en la calle no dejemos solo al presidente Maduro en esta batalla injerencista nos atacan desde la OEA nos atacan desde los gobiernos imperialistas ustedes van a España hoy y no consiguen en una noticia interna que se han operado 5 millones de personas con la misión Milagro o que se han construido y entregado más de un millón de viviendas con la gran misión Vivienda o que se han alfabetizado casi un millón 800 mil compatriotas ustedes lo que ven allí es que aquí el presidente Maduro es un dictador que el presidente Maduro está asfixiando a los venezolanos y saben lo que ha hecho el presidente Maduro entregar más viviendas abrir más misiones la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra la misión Nevado la misión Hogares de la Patria entre otras compañeros de la misión Identidad que están aquí que ha hecho el presidente Maduro articular mejor el sistema llamarnos a la productividad llamarnos a la eficiencia por eso compatriotas nosotros tenemos hoy que tener el horizonte estratégico muy claro así como nuestra fuerza armada es la primera